El verano está a pleno y así también está Cabancha, el principal atractivo de Iquique en vacaciones. Familias, turistas, vendedores, deportistas y un sinfín de veraneantes disfrutan de la temporada en la que muchos consideran la mejor playa de Chile. La playa Cabancha es lo mejor de Chile. El agua, tibia, ola, arena limpia, blanquita. La playa es rica, el agüita, el ambiente y la ola es tranquilita para los niños y para los jóvenes y todo. El surf, entonces hay harta diversión acá, te puedes bañar de día y de noche, no hay ningún problema. La playa, el clima, los juguitos naturales ricos, todo, el ambiente. Esperando la puesta de soque maravillosa acá. ¿De dónde eres tú? De Santiago, yo hace cinco años que vengo y todos los años como dos veces. Ver crecen mis nietos acá, maravilloso. La arena, el clima y las olas es de lo que más aprecian los turistas, especialmente los extranjeros. Venimos de vacaciones. ¿Ya? Sí. ¿Cuántas veces acá? La primera vez. ¿Qué te parece? Lindo, muy lindo. Me encanta. ¿Qué es lo que te gusta? El mar, el clima, la gente. Salta, Argentina. ¿Salta? Sí. ¿Salta la linda? La linda, obviamente. ¿Cuánto hace que están acá? Tres días, tres, cuatro días. ¿Ya? Sí. ¿Y una vez en el Kiko ya han venido? No, hace cuatro años ya venimos. ¿Y por qué repiten? Porque nos gusta la playa, la arena, el mar, tranquilo. Turistas del norte argentino, que si bien no han llegado a la misma cantidad de veranos anteriores, siguen prefiriendo Iquique por la cercanía. Estuvimos en Viña del Mar hace varios años atrás, pero es la única, digamos, playa que conocemos fuera de esta, ¿no? ¿Y por qué prefieren Iquique a Viña del Mar? Porque nos queda más cerca. Cruzamos la cordillera y estamos ya acá. Otro clásico de la playa son los vendedores, quienes ofrecen de los más variados productos y a muy buenos precios. Chaparra y pizza. ¿Ya? ¿La chaparra qué tiene? Tienen vianesa, tomate y queso. ¿Y la pizza de qué? De jamón queso. ¿Ya? ¿De cuánto está? Aluca y a mil. Uno coce los huevitos y los vende porque a la gente le gusta comer huevitos duros. ¿Usted cree que es parte de la tradición Iquiqueña? Ah, sí, no sé si será Iquiqueña, pero acá la gente compra bastante el huevito. ¿Ya? Huevito cocido. Pero también están los dulces, preferidos por los turistas extranjeros. El boliviano le gusta el cuchuplicon manjar, el argentino también. El chileno los dos barquillos. ¿Y hasta cuándo se vende acá la verdad? Toda la temporada. Sí. ¿Y en qué horario se vende acá? Yo a veces vengo a las 12 o en la tarde. Casi todo el día estoy trabajando. Y aunque la mayoría de los veraneantes estiman que el oleaje en Cabancha es tranquilo, existe un equipo de 32 salvavidas para resguardar la totalidad de la playa. Por la dotación de salvavidas que hay ahora, que son 32 acá en playa Cabancha, está bien segura, muy segura. Bueno, la gente sí igual es un poco osada, le gusta nadar harto, sobre todo a la gente de acá de la misma ciudad. Pero sí se sabe cuidar, pero para eso estamos las salvavidas, para hacer prevención. Profesionales que permanecen desde las 10 hasta las 18 horas, aunque la mayoría de las veces se quedan hasta más tarde. Pero no todos optan por bañarse en el mar. Y aunque no están acondicionadas para público, las piletas del parque temático son una opción que muchos prefieren. Cabancha, un balneario para disfrutar desde muchos aspectos. Simplemente tomando sol, capeando las olas, haciendo deporte, esperando la puesta de sol o caminando por su paseo. Orgullo de los iquiqueños y el preferido de los turistas chilenos y extranjeros.